Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a un conversatorio más de Navarra Confidencial. Yo soy Hugo Estorneiro Silva, soy el corresponsal de Navarra Confidencial para Hispano América, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los cristianos perseguidos en el siglo XXI. Tenemos a dos, bueno, tres en realidad, tres invitados ya recurrentes en el en el programa que nos acompañarán el día de hoy, que son Horacio Justo, Benjamín Santavaría, y Telmo al tras de la cuadra Salcedo. Y pues, bienvenidos. Quisiera que que cada uno se se presente un poco en el orden en el que les establecí primero Horacio, luego Benjamín, y al final Telmo, para que los que nos ven por primera vez puedan puedan identificarlos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Horacio Justo, soy de Argentina, miembro fundador de Fundación Libre, director de la Resistencia Radio, escritor y conferencista. Agradezco enormemente la nueva invitación de Navarra Confidencial, es un gusto poder colaborar con la gente de España. Creo que es importante el tema que se trata hoy, porque en esencia no se puede entender la sociedad occidental sin entender la base de la cristiandad sobre la cual emerge, y es justamente el principal foco de atención que han tenido todas las ideologías, por definición, y es lo que vamos a abordar luego, como punto de ataque. Por ello, propicio este espacio y agradezco enormemente el honor de poder estar a su vez exponiendo junto a dos grandes intelectuales que hoy nos acompañan, más la moderación de Hugo, que siempre está presente del otro lado. Bueno, yo soy Benjamín. Yo soy Benjamín, ya me conocéis, soy estudiante de economía, escribo artículos para varios medios, y nada, pues un auténtico placer estar aquí. Yo creo que hablar, voy a hablar poco porque estoy más en posición de escuchar ante los dos ponentes que habéis traído, y nada, vamos a tratar un tema bastante importante, del cual se habla bastante poco, con lo cual, pues, gracias por abrir el debate, gracias por tratarlo, porque creo que debería no de estar aquí, sino de estar en los grandes medios de comunicación. Gracias, Benjamín. Y terminamos la ronda de presentaciones con Telmo. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, por ahí, por esa querida Hispanoamérica, y nada, soy Telmo Aldaz, Cuadras Orcedo, presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista. Bueno, pues eso, Carlista, católico, feo, viejo y antiguo. Y nada, y estamos aquí, pues, invitados por Navarra Confidencial, siempre es muy bonito ese nombre de Navarra, que yo a tan orgullo, tanto orgullo ser de esa bendita tierra de San Francisco, Javier, y nada, y un poco a lo que digáis, es un tema arduo, complicado, donde yo no sé si podría aportar mucho, pero sí que es verdad que hay que dar un testimonio cada vez mayor de, bueno, pues, de este tema que vamos a hablar. Gracias, Telmo. Pues, para plantear la cuestión inicial del tema, y sobre todo considerando que Horacio va a tener que dejar el programa un poco antes por cuestiones que nos ha indicado previamente. Quiero partir con esto, sobre la persecución a todos los cristianos desde el inicio de la era cristiana, desde tiempos del Imperio Romano, y pues, cómo esto un poco diseñó y también orientó el destino de los cristianos y de la cristiandad en la historia de Occidente, entonces quisiera que comencemos un poco en el mismo orden, primero con Horacio, luego con Benjamín y terminamos con Telmo. Es muy interesante lo que se me ha planteado en esta ocasión, y curiosamente voy a tratar de ser lo más breve posible, pero también lo más incisivo. Curiosamente, si hablamos de persecución a la cristiandad, más que hacer un repaso histórico por dos mil años, que nos abordaría enormemente, yo siempre recomiendo las obras de Hillary Belloc, si quieren ver una visión más historiográfica en ese sentido, pero curiosamente la razón por la cual yo me tengo que retirar antes de este programa, que agradezco enormemente la invitación, es porque en pleno siglo XXI todavía tenemos que estar combatiendo contra lo que es el mal de la mentira. Curiosamente a las seis y cuarto tengo una conferencia sobre la cuestión pro vida y parece, no se abundo, que más de dos milenios de la venida de nuestro Señor tenemos que estar explicándole todavía a la humanidad que está mal matar un ser inocente, y sin embargo, si vamos a hablar de lo que es la persecución a la verdad, porque en el fondo la persecución es hacia la verdad, es una muestra gratuita de lo que estamos padeciendo en este instante. ¿Qué es lo que sucede con el cristianismo? El cristianismo, incluso sacándolo ya de la visión eminentemente teológica, aunque resulte difícil separar lo teológico ya de lo humano, ciertamente era un concepto que iba más allá, iba más allá de ser simplemente una visión teologal del hombre. Era un proceso de civilización específico, un proceso de civilización amparado en el orden, orden entendido en conceptos que lo voy a tomar de Roser Kierke, en concepto de armonía. Por lo tanto, a partir de la civilización de la cristiandad, en cualquiera de sus aspectos, en cualquiera de sus siglos, en cualquier momento en el cual uno se logre hallar, si es posible hallar en ese sentido, la civilización cristiana, uno iba a encontrar que abundaba esta noción de la armonía. Una armonía que se traducía en un orden, un orden que participaba de un bien mayor. Por ello, lo que era verdadero, en términos de ciencia, lo que era estético, en términos de belleza, lo que era bondadoso, en términos de moral, lo que era bueno, bello y cierto, participaba de un orden mayor. Y eso elevaba al ser humano. El ser humano, en términos agustinianos, que ya no era comprendido como una mera estructura, como una mera visión del engranaje del humano, supeditado un sistema político, sino que era una alma individual que lograba participar de un bien que estaba por fuera ya de este mundo. Y eso es lo que le otorgaba una dignidad que ningún otro proceso civilizatorio pudo, hasta el día de hoy, otorgarle. Si uno ve cómo ha funcionado la sociedad y a qué le interesa hacer un repaso histórico, va a notar que, en el fondo, la cristiandad siempre ha proliferado, en base y en tanto y en cuanto, ha puesto el orden, el orden de la virtud como guía al libre albeldrío. Porque hay una serie de mitos en torno a la libertad. De hecho, los grandes enemigos de la cristiandad siempre fundamentaron sus revoluciones bajo el concepto del non-servian. Uno va a notar que revolución tras revolución, la idea del no servir fue aquello que abasteció a la fagocitación del hombre hacia sí mismo, dando lugar luego a la aparición de todas las barbarias que se han visto en la humanidad. Tomemos ejemplos concretos desde Francis Bacon, siglo XVI, queriendo reemplazar a Dios por la ciencia, hasta Robespierre queriendo reemplazar a Dios por la razón. Ni hablar de los experimentos que ya sería incluso obsceno de perder tiempo, de aquellos utópicos modernistas que han vaticinado con teorías del feminismo, del transhumanismo, del ecologismo, del indigenismo. Porque en el fondo, todas estas expresiones ideológicas poseen el mismo vicio. Y esto se ve incluso desde las épocas en las persecuciones a los cristianos primitivos, como luego fueran aflorando en los siglos venideros. La idea de que en nombre de la liberación, porque este es el discurso que subyace siempre, en nombre de la liberación, se tenía que justamente el ser humano supeditar al poder del mundo. Y en términos teológicos, el hombre no puede pertenecer a Dios y al mundo simultáneamente. No se puede servir a dos señores. Y allí estuvo siempre esta lucha encarnizada. Si nos trasladamos a tiempos modernos, notaremos el mismo vicio. En nombre de la liberación absoluta, es que han aparecido las teorías transhumanistas, las teorías feministas, las teorías abolicionistas, pero siempre redundan en que al ser humano, a la persona, a la persona se la subsume, ya sea en ser una mera unidad de consumo y de producción, o ya sea en ser una mera unidad tributaria. Pero finalmente, el ser humano vuelve a esa regresión precristiana, en el cual era un engranaje más dentro del sistema. Porque este es el vicio propio de todas las ideologías modernistas. Las ideologías son ese conjunto de ideas desfasadas de la realidad que intentan explicar desde la abstracción, desde la mente, desde la conciencia pura, lo que es la realidad del género humano. Lo que finalmente acontece es que se genera una situación de violencia. Una violencia que se traduce luego en persecución. Porque el discurso, y este fue el gran problema que tuvieron tantos nominalistas en el tardo medioevo, hasta en el alborde del modernismo con el dualismo cartesiano, el mismo problema. El discurso colisiona con la realidad. Porque la realidad finalmente es la expresión de la verdad. Y en base a la verdad es que la persona encuentre la libertad. Cuando se habla de que la verdad estará libre, no se refiere solo a un concepto teológico, incluso es un concepto filosófico. Uno bien lo puede explicar a través del dilema del prisionero. En el dilema del prisionero se observa cómo la persona, a mayor cantidad de información, a mayor conocimiento de la realidad, a mayor verdad, más libertad para elegir en su camino de acción. Y eso es lo que promueve el cristianismo. La potestad y la facultad de que la persona, en base a las virtudes, se desapegue de los vicios, las pasiones y los deseos, para encontrar justamente en su libre valdrío un camino de rectitud y de orden. Por eso hay un combate establecido abiertamente en contra del cristianismo. Gracias, Horacio. Ahora vamos con Benjamín, nosotros la misma pregunta. ¿Por qué existe esta persecución a los cristianos desde tiempos antiguos y más o menos en qué crees tú que se basa? Sí, bueno, quiero continuar un poco. Primero, me ha parecido brillante la exposición de Horacio. La verdad me ha parecido brillante. Y continuando un poco con lo que él decía ahora, sobre eso de la verdad nos hará libres. Y además de todo eso que él ha comentado, es verdad que cuando uno cae en el pecado o en el vicio, cada vez es más difícil, cada vez es más difícil librarse de él. Es decir, cada vez estás más atado al pecado, porque ya lo has probado, ya dependes de él y cuanto más lo pruebas, cuanto más caes en lo malo, en lo negativo, más atado estás. Entonces, por eso el concepto de libertad tiene que tener en cuenta también esto, que cuando uno cae en el vicio, cada vez es más difícil librarse de él y cada vez uno tiene menos libertad porque depende más de lo negativo. Con respecto al tema inicial, si nos vamos históricamente, pues la Iglesia ha estado perseguida por el Imperio Romano, la Revolución Francesa también hizo lo suyo en su momento. Bueno, el protestantismo también ha advertido muchas mentiras sobre la Iglesia, pero bueno, estamos hablando de cristianismo general, pero bueno, el protestantismo también ha advertido muchísimas mentiras, incluso contra el propio Jesús, porque han sido los protestantes los que empezaron a poner en duda, por ejemplo, cuestiones como la fecha de su nacimiento o el lugar de su nacimiento. La Revolución Francesa se persiguió a la Iglesia hasta el punto de querer cambiar el calendario, en vez de siete días, querer poner, no sé si eran doce, no sé cuántos eran, para que la gente se desorientara y no supiera qué día era domingo, o diez, creo que eran diez días, por esto de la obsesión con el diez. Para que la gente se desorientara y no supiera qué día era domingo, no, al final, pues si cada siete días, al día siete es el domingo, si son diez, pues cada vez será un día diferente y la gente no sabría qué día tiene que ir a misa. La Unión Soviética hizo lo mismo y ahora pues estamos viendo otro tipo de persecuciones. Estos días ha sido el gran evento del feminismo mundial, donde hemos visto ataques a iglesias en muchos países, ataques de tratar de quemar iglesias y cosas así. También estos grupos han hecho lo suyo, pues entrando semidesnudas a iglesias o a sitios donde había algún obispo tal y cual, entrando para tratar de llamar la atención semidesnudas y así. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ha sido tanto, tantas veces, las que tantas personas han, o sea, tantas veces que muchas personas han intentado acabar con la iglesia y la iglesia sigue ahí, sigue en pie como el primer día, como el día en el que Cristo la fundó, que uno puede llegar a plantearse cosas, por lo menos llegar a plantearse que fácil destruirla no es. Eso desde luego ha quedado demostrado. Lo que hay que plantearse es si es posible. Entonces yo le recomendaría a todas estas personas que no paran de insistir en querer destruirla, que se planteen si realmente es posible, porque igual lo que están haciendo es perder el tiempo, ¿no? Están perdiendo el tiempo y fuerzas en algo que igual se les escapa de las manos. Y además, a los cristianos en general, se les ha perseguido y se les sigue persiguiendo, como hemos dicho, en muchos países. De hecho, tenía por aquí un informe, que no sé si queréis hablar después de él. Creo que en el año 2017 en más de 120 países se persigue a los cristianos. Entonces, hay un problema real sobre esto. Hay sitios donde se les condena a muerte, hay sitios donde se les ataca, hay sitios donde se les agrede, se les tortura, y esto es una cosa que no sale en los medios de comunicación, esto es una cosa de los que no se habla, y por eso tenemos ahora la oportunidad de hablarlo ahora, y creo que es una cosa que muchísima gente desconoce, sobre todo en los países como los nuestros, que los países como los nuestros son, están, quiero decir, estamos acostumbrados, o sea, está la imagen de que es la iglesia la que persigue al resto, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Es una imagen que se ha montado, se ha montado la progresía y mucha parte de la sociedad, que es la iglesia la que persigue a todo el mundo y quiere restringir las libertades de todo el mundo, cuando esto nunca ha sido así, pero bueno, pero lo que estamos viendo realmente, o sea, fuera de ese imaginario que tienen estas personas, es que la realidad es que se está atacando a muchos cristianos en muchos países, pero de verdad, no en una ilusión, sino de verdad, se está atacando, se está torturando y se les está asesinando por el simple hecho de ser cristiano. Gracias, Benjamín. Ahora vamos con Telmo, más o menos la pregunta es la misma, aunque quisiera que Telmo nos hable un poco más de lo que él reconozca que está habiendo sobre la persecución, tanto a nivel histórico de que siempre se ha perseguido a los cristianos, y que actualmente, y un poco en los últimos cien años, lo que ha podido verse, que ha pasado, sobre todo con el crecimiento de la modernidad y de su forma política moderna. Pues, pues, mira, nada, aprovecho para dar la enhorabuena a los dos ponentes, porque la verdad es que tanto Benjamín como Horacio, desde esa América hispana, desde esa Argentina hermana, ha dicho unas cosas preciosas que yo he notado aquí y que me han emocionado. Esa civilización cristiana, ha dicho textualmente, como ordenada, armónica, estética, bella, buena y cierta. Yo creo que eso es una de las claves, de las claves del tema. Cuando algo es bueno, cuando algo es cierto, cuando algo es trascendente, cuando algo viene de Dios, pues, lógicamente, tiene enemigos. Y eso es lo que le pasa al bien, que siempre hay una lucha eterna, sempiterna, entre el bien y el mal. Es la eterna lucha, es el eterno misterio. Y entonces hay que estar siempre, pues, al lado de los buenos. Y eso son los católicos, son los cristianos. Y eso hay que decirlo así. No quiere decir que los que no hayan tenido la suerte de tener esa fe sean malos, por supuesto que no, pero los buenos son ellos. Y ya está. Eso puede parecer muy simple, pero es lo que yo creo y lo que he sentido. Sabina ha dicho también cosas muy elocuentes y de verdad. Y entonces, vamos a ver, yo creo que no es desde un punto de vista victimista. Cuando uno defiende la verdad, cuando uno defiende el Evangelio, cuando uno defiende esa, bueno, pues, esa verdadera solidaridad, ese amor, ese sacrificio, esa entrega, esa maravilla, que es el Nuevo Testamento, ese testimonio del Hijo de Dios, eso es así. Entonces, cuando uno defiende eso, defiende la verdad, defiende lo más bonito, lo mejor, lo más estético, lo más ético, todo. Y no tiene contestación, por mucho que no sea. ¿Qué pasa? Que desde un punto de vista victimista, yo creo que no, que el Evangelio lo pone, o sea, no vine aquí a... no lo pone así exactamente, yo lo traduzco a hacer amigos, reñirán hermanos contra hermanos, padres contra hijos. O sea, en el fondo vienes a decir una verdad para algunos, cómodos, para algunos, cuando hablabais de demonio, de carne y de mundo, pues, aferraos a esta vida pasajera que todos, en el fondo, nos aferramos, este es el gran misterio. Y no vemos esa trascendencia y esa necesidad de ponernos en manos de Dios. Bueno, pues, esos enemigos que te hacen olvidar, como como le pasaba a Jesús en el desierto, ese demonio que te tienta con los vienes de este mundo para que abandones ese ideal y, en el fondo, yo creo que es eso. ¿Cuál es la...? A ver, cuando hablan de persecución católica, yo he vivido, gracias a Dios, en una tierra como es España, que en mi época era profunda y sigue siendo profundamente católica, profundamente religiosa, aunque ahora hay un ataque de la revolución para borrar esa memoria, para borrar esa realidad, pero, en el fondo, no van a poder. Siempre va a quedar en la memoria de los pueblos, de las familias, de las gentes que tienen la suerte de viajar por muchísimos sitios del mundo, culturas totalmente diferentes, que no han tenido la suerte, a lo mejor, de conocer el Evangelio. Tienen, son seres bioespirituales, es una necesidad del ser humano. Y este, bueno, este movimiento postmoderno, por revolucionario francés, o después de las grandes herejías, lo que quiere es acabar con esa espiritualidad innata y natural en el ser humano. Lo que quiere es demonizar, principalmente el catolicismo, que es la religión verdadera, pero demonizar todas las, todas las, bueno, pues sanas, aunque equivocadas, expresiones de espiritualidad. Entonces, demoniza todo lo espiritual, demoniza esto, para, pues, llevarnos a eso, a ser meros trozos de carne, que paguen impuestos, que obedezcan fielmente y que sirvan a una especie como de, pues, de demonio extraño que no sé qué narices quiere, más que ese mal absoluto. Por eso es una maravilla, esa leyenda que había en Navarra, con San Miguel Arcángel, con Teodosio de Goñi, penitente, dice, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y le corta la cabeza a ese demonio y desaparece de los infiernos. Pues, como os decía, yo vivía en una Navarra, pues, católica, en una Navarra de tradición y es verdad que muchas veces la gente o el sentimiento decía, bueno, pues, no presumas mucho, no seas un fariseo, no estés todo el rato santiguándote, no digas, ¿por qué? Porque al final te vas a hacer como el bueno, yo soy el bueno aquí, todos los demás que están equivocados. Entonces, era un poco como un fariseo. Muchas veces, pues, el católico se ha callado y ha dicho, y ha respetado a la gente y no ha estado diciendo todo el rato lo que es. Pero desgraciadamente la historia ha cambiado y unos poderes muy raros están atacando esa espiritualidad, ese sentimiento, esa tradición de millones de personas, de millones de almas y eso es una pena y entonces hay que decirlo. No hay que decir, soy cristiano, soy católico por creerte mejor que nadie, no, sino porque es lo mejor, es lo bueno y hay que decirlo y me decían en casa, de lo bueno hay que presumir, de lo malo avergonzarse y pedir perdón, pero de lo bueno siempre presumir y en el fondo es lo que pasa. Hay esa lucha total ya sin cuartel absoluto, se han quitado la careta, que van contra esos sentimientos nobles y buenos que en el fondo es, bueno, pues que comprenderás, amarás al enemigo y odiarás al pecado. Eso es un poco la teoría y eso son las consecuencias reales, pues que hay una persecución real, real, pero ya no tanto en sitios del lejano oriente, ahora el Papa ha estado en sitios donde por ser cristiano como pasaba aquí no hace muchos años en España, tampoco nos vayamos tan lejos, pues te perseguían y te aniquilaban, yo creo que se alimenta esa barbarie, esa sin razón para atacar algo bueno, confundir a la gente, pero que en el fondo no van a poder, me lo decía un párroco del Cister en las montañas de África que estaban refugiados que venían de otro país donde los habían masacrado y te decía mira, el bien siempre vence, los tiempos de Dios son eternos, no los podemos ni imaginar, entonces el tiempo del hombre es más cortito, somos impacientes, creemos que las cosas que lleguemos ya, que todos lleguen ya y al final pues Dios manda y siempre vence, o sea que eso yo creo que eso es una cosa de esperanza, que las cosas buenas cuando son buenas es de derecho natural, la gente lo entiende, la belleza, la bondad, lo que decía antes Oración, pues yo creo que eso es intrínseco en el alma del ser humano y al final pues esa esperanza, ese genio, esa voluntad, esa trascendencia pues es la que nos va a llevar y yo lo que he visto es eso, que desgraciadamente hay una demonización no solamente de la verdadera de la religión católica que lo es, sino de también todas las religiones para meterlas en un mismo saco como diciendo bueno, esto es el opio, cosa más antigua decir que es el opio de los pueblos y que eso te, bueno, pues te quita la libertad, no te deja, cuando en el fondo es totalmente al revés, es lo que verdaderamente te hace libre y lo que no te hace libre son estas leyes modernas que te hacen estar en tu casa por no saber qué cosa, con esto no me quiero meter en jardines de si negar una cosa o negar otra, no, pero la realidad es que tú tienes que decir con quién vas a cenar, con quién vas a comer, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y eso es libertad, en cambio, rezar a Dios, dar las gracias por esta maravilla de mundo, por este regalo, por esta vida que es un verdadero regalazo, bueno, pues eso te dicen que eres antiguo y pasado de moda y por amar al enemigo y por decir oye, tengo que ser bueno y tengo que pedir perdón, pues chico, para mí eso es la máxima representación de las cosas buenas, de lo que en casa te han enseñado y de lo que uno mismo siente, que no hace falta que te lo enseñen, que es bueno, pues fundamentalmente deciros eso y que gracias a Dios la gente por ahí es buena, que las persecuciones están hechas por gente mala, pesada, cobarde sobre todo, pero la gente valiente, la gente noble, aunque no piense como tú, siempre te va a mirar a la cara y te va a respetar, yo creo que es una de las cosas que se aprenden viajando y se aprenden viendo a la gente porque en el fondo, y en la realidad, somos todos hijos de Dios y algo bueno tenemos y yo creo que la mayoría de las personas son buenas gracias a Dios. Gracias, y hay algo que todos ustedes mencionaron que podría desarrollarse un poco más que es que la persecución a los cristianos en el mundo o al menos en Occidente se ha dado siempre de parte de los distintos ciclos de la revolución tanto desde el protestantismo la ilustración el liberalismo el comunismo los totalitarismos y que lo que buscan es deshumanizar y quitar la dignidad del ser humano y convertirlo en meras unidades revolucionarias o productivas o al servicio del Estado entonces también quisiera que hagamos una pequeña relación entre eso o sea ¿por qué se persigue a los cristianos cuando el objetivo de la revolución no es en esencia acabar con la religión sino más bien transformar al ser humano? ¿cuál es la razón funcional de esto? comencemos de nuevo con Horacio después Benjamín y terminamos con el tema bien vamos vamos a comenzar con un pequeño análisis y pido nuevamente disculpas por tener que retirarme antes de tiempo atendiendo que tengo programado una conferencia en este instante pero considero que es importante si vamos a hablar de la persecución al cristianismo entender el mayor peligro que vive hoy la cristiandad no es precisamente por aquellas revoluciones bélicas y este es quizás el mayor engaño de la posmodernidad porque muchas veces cuando se habla de cristianismo y uno entiende en qué sentido se habla de persecución uno entiende la cantidad de mártires que le ha dado el mundo a la iglesia católica sin embargo los tiempos modernos difieren de aquellas visiones pretéritas en las cuales las dicotomías en cuanto el servicio al señor o el servicio al mundo eran marcadas si uno veía los procesos revolucionarios de Francia los procesos revolucionarios en China en la ex Unión Soviética en México en la propia España en tiempos de la Segunda República sin ir más lejos era claro que no había posiciones intermedias o se estaba en favor de la verdad o se estaba en favor de la revolución lo cierto es que no había posicionamientos medios lo cierto es que había que tomar una determinada visión del mundo y a su vez ofrendar la vida ya sea por la revolución o ya sea en defensa de la verdad tal como sucede en tiempos de la revolución francesa sin embargo la posmodernidad creo que es lo más ruin que le ha convencido a la humanidad porque ya los revolucionarios descubrieron que no podían tapar el sol con una mano por lo tanto han encandilado al hombre para que no encuentre la verdad esta es la gran persecución hacia la cristiandad es una persecución ideológica porque en tiempos modernos lo que está sucediendo es que ya no hay una visión tortuosa de martirio donde uno ofrenda la propia vida sino que se ha gestionado los medios de la inadaptación por lo tanto van a ver que actualmente quienes quieran defender la tradición padecen una suerte de ostracismo social y sin embargo se le ha hecho creer al hombre que el hombre ya no es una criatura de dios sino es un homo deus un hombre creador y el hombre creador es capaz de crear su propio cristianismo crear su propia fe crear su propia religión y por lo tanto lograr conjugar distintas ideologías que son contradictorias en sí misma desfasadas de la realidad pero aún así tener esa plena conciencia de la religión ¿por qué? porque naturalmente esto es parte de la experiencia universal del género humano todo ser humano en algo cree insisto nuevamente en los ejemplos de Francis Bacon o de Robespierre ya sea en la ciencia ya sea en la razón pero todos los seres humanos en sus mecanismos de acción están apoyados siempre en un sistema de axiomas y estos axiomas pueden provenir tanto desde la abstracción más absoluta de la mente como en la religión lo cierto es que todos creen en algo ahora la lucha sería en todo caso por determinar cuál es la verdadera fe dónde está la verdad pero eso sería una discusión posterior lo cierto es que en esta persecución en términos de posmodernidad el hombre moderno parece la peor de todas porque ya no es un enfrentamiento en términos bélicos sino es con la propia vida en el accionar diario hoy vemos que desde las ideologías más obscenas y nefastas absolutamente todo es válido todo se puede discutir ese es el famoso dogma de la democracia hasta la propia verdad es una cuestión que depende de mayoría circunstanciales cuantificables como la democracia misma pero aún así hay una sola verdad absoluta en nombre del laicismo y el secularismo todo es relativo menos la presencia de nuestro señor eso es lo que absolutamente tiene que haber erradicado de todo escenario público y privado porque tampoco vamos a caer en las falacias de creer que el problema es exclusivamente el sector público cuando de hecho el sector privado en más de una ocasión ha fogoneado la atomización del individuo y la fragmentación de su identidad es decir hay un problema que se llama cultural y el problema cultural como aquel campo de cultivo que luego la política se abastece como cualquier otro poder no solamente el político sino el educativo el mediático el jurídico el productivo este campo cultural supone previamente un campo espiritual y allí donde florece justamente la posmodernidad en términos de Leotard uno de los metarrelatos que finalizan luego de la mitad del siglo XX es justamente el cristianismo pero con una particularidad de los demás metarrelatos el único que era realmente cierto que participaba en este bien mayor era la cristiandad no así la ilustración no así el liberalismo no así el comunismo y en este sentido en el campo más espiritual del ser humano es donde ha fogoneado toda esta beligerancia ideológica donde actualmente se cuestiona desde si hay vida o no y en todo caso por qué habría que respetar vida en el embarazo de una mujer hasta si es posible que un hombre sea un hombre y por qué no una mujer de acuerdo a la propia percepción volvemos siempre al nominalismo de Oca creer que desde la palabra desde el verbo desde el discurso el hombre ya crea y esto es ciertamente la mayor afrenta al orden natural creer que el hombre desde el suspiro de sus palabras desde el suspiro de su boca puede crear un mundo nuevo y esto es querer arrogarse una posición que le excede porque el hombre al creer que desde la propia denominación con sus vocablos puede construir un mundo perfecto utópico en términos de ruso es creer que el hombre es Dios que puede insuflar vida de acuerdo a su percepción y luego vemos algunos esloganes tales como la maternidad será deseada o no será y uno empieza a comprender cuál es el trasfondo de esto y el trasfondo estuvo incluso anterior a Robespierre anterior a Bacon anterior a Oca el trasfondo estuvo siempre en la lucha del hombre de no querer ser siervo sino ser un creador querer ocupar el lugar que no le correspondía en el trono y esta ha sido el germen de cada revolución cada revolución en la humanidad siempre se gestó y por eso es violenta por su propia definición en pos de un relato un relato artificial en contra del orden natural y las jerarquías propias de la humanidad Sí Gracias Disculpa Gracias Horacio ahora contigo contigo Bueno fantástico Horacio la verdad me ha gustado mucho y para ejemplificar eso que has dicho yo creo que podemos hacer un experimento y salir a la calle y sobre todo ahora con la inteligencia artificial con todo esto de los robots y todo este futurismo que tenemos las películas y todo esto yo creo que podemos preguntarle a la gente si si cree que vamos a ser capaces de crear una consciencia robótica o inteligencia artificial ¿no? y yo apostaría habría que hacer el experimento lo dejo para quien para quien quiera hacerlo yo apostaría que si le preguntamos a un gran número de personas por la calle si cree que somos capaces de crear una inteligencia artificial tan avanzada como para tener consciencia propia muchísima gente nos va a decir que sí que somos capaces es decir se creen y esas mismas personas seguramente ya que yo creo que la mayoría o bueno muchísima gente es agnóstica atea o este tipo de cosas sobre todo la gente moderna hablo de gente de mi edad esa gente ve que nosotros somos capaces hacia adelante de todo es decir después de nosotros somos capaces de crearlo todo somos capaces de llegar a los infinitos planetas que hay somos capaces de recorrer las galaxias somos capaces incluso de llegar a crear una consciencia artificial y sin embargo son capaces de imaginarse todo eso y no son capaces de imaginarse que nosotros somos precisamente eso una consciencia creada es la manera de endiosar al ser humano endiosar la razón humana pero al fin y al cabo uno tiene que pensar al actuar cuando nosotros actuamos ante algo tenemos que tener un criterio de cómo actuar es decir hay infinitas posibilidades de actuar ante un mismo suceso y tenemos que seguir un criterio para actuar podemos si a mí me saluda alguien por la calle puedo darle la mano puedo darle un bofetón ¿qué va a ser lo correcto? darle la mano evidentemente no le voy a dar un bofetón ¿qué elegimos para actuar? ¿qué criterio elegimos para actuar? sea y que sea sea y que sea va a ser por fe yo puedo tener fe en mi propio razonamiento yo puedo tener fe en las enseñanzas de mis padres yo puedo tener fe en las enseñanzas de la iglesia pero va a ser confianza va a ser fe lo que pasa es que la gente se cree que ese criterio que siguen ellos por venir de un razonamiento que al final si los plotas un poco te das cuenta que no es tal se creen que por venir quizás lo que hablaba Kant que a mí no me gusta nada esto de la razón pura y todo esto esto de que cada persona puede razonar su propia ética o tal claro al final te das cuenta de que eso al final es fe como otra cualquiera lo que pasa es que tú no eres consciente de que eso es fe no sé si me he explicado bien y y lo que quiero decir con esto es que al final lo que se ha hecho con todo respondiendo a la pregunta la pregunta que hacía lo que se ha hecho es lo que conviene es endiosar la razón endiosar la ciencia endiosar todo esto es decir darle como una especie de deidad alrededor de todo esto para conseguir poder yo creo o sea en buena medida porque Dios estorba a quien al hombre que quiere conseguir poder sobre los humanos es evidente Dios es un freno para para conseguir poder y la gente que tiene ambición de poder no puede no 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 puede soportar o no puede admitir que haya algo por encima de ellos no sé si si existe si existe Dios que está por encima de todo una persona que tenga que quiera el poder y quiera manipular a las masas le va a convenir mejor que la gente no crea o no tenga fe o no tenga lealtad a ese Dios igual pasa con las familias porque se destruyen las familias porque los que quieren más poder no pueden permitir que yo le tenga más lealtad a mi padre a mi madre a mi mujer o a mis hijos que a él por eso se quiere destruir a las familias entre otras otras muchas cosas entonces al final yo creo que esto es un elemento muy importante la ambición de poder que tienen muchas personas gracias Benjamín ahora vamos con Telmo más o menos le vuelvo a reorientar la pregunta en vista a lo último que tú mencionaste que básicamente es la cuestión del poder pero aquí va porque siempre la revolución busca oponerse a la religión en busca de poder justamente cuál cuál es la aparte del freno que genera de religión esto por qué por qué más por qué intentan rehacer al hombre al ser humano a imagen idealizada en ese sentido pues mira vamos redundando lo que lo ha dicho Horacio lo ha dicho lo ha dicho Benjamín al final lo ha dicho que es un relato artificial contra el orden natural contra Dios en el fondo es la esencia de la libertad la esencia del amor aunque suena así muy esto pero es verdad la esencia del bien contra una esencia que quiere negar esa realidad desaparecer eso quitarlo de la conciencia de las personas convertirlos en meros esclavos reales decirles los que son libres que pueden hacer lo que les dé la gana siendo totalmente mentira para esclavizarlos de verdad cuando tú tienes un padre que sabe lo que es la vida y te dice oye no andes con esas malas compañías no hagas esto porque sabe lo que va a pasar el fondo te está haciendo libre te está transmitiendo su sabiduría y te está diciendo lo que va a pasar claro eso es muy malo para los que quieren manejar a ese chico y quieren fastidiar a la vida bueno pues así de sencillo no es un tema de conspiranoia ni nada al final si tú quieres poder tienes que dividir tienes que debilitar tienes que humillar tienes que dejar a la gente vacía sin saber de dónde viene sin saber a dónde va sin saber nada y eso hay que quitar la tradición hay que quitar la fe hay que quitar la esperanza hay que dejar a la gente presa totalmente bueno para eso para que al final consumamos y seamos unos meros pues no sé exactamente pues eso meros títeres de unas élites endemoniadas no tiene otra palabra que van contra ese orden natural contra lo bueno lo bello lo estético y lo ordenado yo creo que eso es sencillamente así de claro hoy yo quería recalcar que es el día de los 10 de marzo el día instaurado por Carlos VII verdadero rey de las Españas como el día de la festividad de los mártires de la tradición mártires anónimos siempre hay una cosa de los carlistas que es ese boceto ese dibujo de un caído anónimo que dice ante Dios nunca serás héroe anónimo yo creo que esa esa maravilla de los mártires ese entregar la vida eso que hizo Jesucristo por salvarla de otros pues es la máxima expresión del amor de la bondad y de esa belleza que estábamos hablando y que no tan lejos desde los desiertos de Oriente hasta las tierras de África o en la misma España no hace no hace tanto yo aquí tenía un verso precioso de mi tío abuelo Fernando de la Cuada Salcedo escritor poeta investigador genealogista que muere muere torturado muere junto con muchísimos cientos de personas en los barcos prisión Altuna Mendi por el mero hecho de ser católico los querían destruir los querían aliquilar y él perdonando a sus enemigos y viendo esa tierra hispana hace un verso sabiendo que va a morir que perdona que hace una carta perdonando a los enemigos que sabe que su sacrificio no queda en vano para porque con ese sacrificio se salva un bien superior como es la tradición la fe y la y bueno y el cristianismo y ese bien pues bien merece el sacrificio y hay un libro vamos en la prisión de la Altuna Mendi que os lo leo cinco segundos yo lo leo muy mal pero creo que como homenaje a esos mártires y esto me toca a mí porque era un pariente en la dura prisión donde el verdugo nos echó cual forzados de galera de la gloria iniciando la carrera por conquistar esclarecido yugo el martirio presente es dulce jugo y la persecución nuestra bandera antes hispano que la patria muera en guerra morirán los nietos yugo quieto está el barco y sin cesar navega al litoral del triunfo apetecido ni el vapor bulle ni el timonel juega la horrible tempestad quien la doblega quien del averno acalla este rugido es dios a cuyo imperio España llega Fernando Lacosacedo 25 de septiembre del año 1936 pues homenaje a todas estas personas anónimas y no anónimas que han dado su vida por un ideal por algo más importante que ellos mismos y en el fondo por la verdadera libertad que es lo que en el fondo fastidia que el ser humano con ese derecho natural con ese orden ordenado como tiene que ser pues en el fondo es el más libre de todos y parafraseando esa famosa escena de la película Brian Runner lo que quiere es borrarte la memoria esas famosas leyes de memoria lo que quiere es al revés es aniquilarte es mentir en el fondo es eso yo he visto naves más allá de Orión y cuando yo muera todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia quieren borrar la memoria quieren inventarse el pasado es una técnica muy vieja y quieren mentir a todo el mundo para que no sepas por eso es tan importante saber de dónde vienes quién eran tus padres qué te enseñaron qué quieres hacer en la vida a dónde vas que eso es muy importante con que obades que obades dominan dónde vas pues eso es muy importante y para eso tienes que saber quién eres y por eso no hay que perderlo nunca y hoy en esta fiesta carlista en estos mártires de la tradición pues defendemos esa labor y esos héroes anónimos que dieron su vida porque todos los demás estemos mejor gracias Telmo y aquí hago una una inferencia a otro tema que está relacionado que hace unos días pues el Papa Francisco logró rezar en uno de los sitios donde donde mataron a cristianos en Irak me parece y pues uno habla de la persecución de los cristianos en en Occidente y voy a tirar los ejemplos históricos revolución francesa revolución rusa la guerra civil española actualmente la persecución mediática que se está haciendo con los grupos progresistas pero los cristeros en México los cristeros en México como no olvidarme de eso me acordé que hay un comentario de un amigo cristero nuestro pero en Oriente Medio está ocurriendo en el África también en el África Islámica también ocurre esto y de esto se habla muy poco entonces tal vez hacer una pequeña inferencia sobre sobre las diferencias religiosas entre entre la civilización occidental y el resto del mundo y por qué se persigue a los cristianos que básicamente son occidentales de ultramar fuera de fuera de occidente con Benjamín y luego terminamos con Telmo perdón estaba apunteado yo Hugo ¿me oyes ahora? Sí, correcto ¿dices en África? Sí, en África en Oriente Medio Bueno, sí es que justo aquí tengo los los 50 países que las persecuciones a los cristianos son más severas tengo aquí el ranking el primero es Corea del Norte por eso digo que no solo en África luego tiene Somalia Afganistán Pakistán bueno, pues son países donde sabemos que hay unas creencias un tanto extremistas un tanto en el peor sentido de la palabra claro y yo supongo que es por eso tampoco soy yo ningún experto en ese tema así que tampoco sabría yo decir pero bueno evidentemente sabemos que en Somalia en Afganistán en Pakistán en tal podíamos achacar la persecución a un tema de problemas religiosos pero en Corea del Norte sabemos que no es así Corea del Norte que es el país el número uno en este ranking que tengo aquí en Corea del Norte no es un problema de colisión entre dos religiones sino que es un problema bueno sí es un problema de colisión entre dos religiones donde una de esas religiones el mesías es el líder supremo del país porque al fin y al cabo esto no deja de ser otra especie de religión donde donde el líder es el mesías o el o el dios de de esa gente hasta el punto de que de que aunque no tenga mucho que ver con el tema pero hasta el punto de que yo sí que creo realmente que los estados modernos han querido sustituir quizás no sustituir sino imitar a la religión creo que hay un parecido enorme con la devoción que algunos tienen por la constitución con la devoción que otros tenemos por la biblia creo que que es decir cuando uno se remite completamente a la constitución como si estuviera la verdad absoluta y cuando como si eso fuera completamente vamos que no puede dar lugar a duda ninguna que ahí está escrita la verdad que ahí está escrita los pilares de la civilización a mí me recuerda es una actitud religiosa y pasa lo mismo con con las cosas que estamos viendo ahora como es lo que pasó hace poco con el COVID lo del funeral de estado o el matrimonio civil ese tipo de cosas que hace el gobierno que hace el estado que hace los estados modernos que son una copia absoluta de la religión ya digo el matrimonio civil la constitución como sagrada escritura y también lo del funeral de estado que vimos sobre el COVID que es una cosa verdaderamente lamentable tú igual no sé si te enteraste pero aquí en España hubo un funeral de estado que de funeral tiene poco o sea fue una especie de digamos como decirlo un ritual que no corresponde a ninguna creencia o corresponde a la creencia del estado del estado moderno pero no está asociada a ninguna religión supuestamente y al final lo que hacen es un batiburrillo de cosas ahí que carece de sentido y que lo único que tratan de hacer en última instancia es de coger la laicidad y convertirla en religión que es lo que es realmente la laicidad gracias gracias ahora contemos más o menos el mismo tema sobre la persecución a los cristianos en otras partes fuera de occidente como una persecución a la civilización occidental simbólicamente pues un poco redundar lo que ha dicho Benjamín y lo que he dicho antes yo creo que esa historia de las revoluciones esa historia de esa lucha sempiterna entre el bien y el mal pues al final siempre siempre va a procurar pues acabar con lo bueno el mal entonces como el mal quiere convencer no quiere exterminar pero o sea el bien pero el mal sí que quiere exterminar al bien bueno pues entonces sí que va a promover entre mira hay un dicho que no falla divide y vencerás si tú de repente con religiones distintas metes el odio metes el fanatismo metes la locura pues al final saltan esas cosas gracias a Dios el derecho natural ese derecho que todo hombre lo vemos y lo entendemos perfectamente y lo tenemos dentro hace que la mayoría de las personas aunque piensen que tengan ideologías diferentes o religiones diferentes se respetan nosotros que tenemos la suerte de visitar a muchísimos misioneros al año en los lugares más recónditos y perdidos gente que trabaja realmente que son héroes anónimos por los demás hay una cosa muy bonita que me dijo uno y dice mira somos orantes en un pueblo de orantes en el fondo esa espiritualidad que tienen sus sus convecinos la gente aunque no tengan esa misma religión tienen ese sentimiento trascendente de la vida y eso es muy importante cuando verdaderamente respetas aunque no compartas lo que la otra persona cree y tú quieras convencerla porque lo tienes lo bueno pero hay una especie de respeto de pacto de caballeros cuando verdaderamente el mal lo que quieres tergiversar meter el odio en esas cabezas y creer que acabando con el otro bueno pues eso es parte parte de de todo eso que estábamos hablando ahora parte de ese sistema que quiere acabar y demonizar lo que quieres decir bueno todas las regiones son opio todo es fatal lo mejor es esta religión que te ofrece el estado estas constituciones que parece que bajan de algún sitio divino que no sabe dónde es niegan a dios pero la constitución parece que es vamos la biblia pero al cubo y te obligan a bajo no sé qué norma moral inventada te obligan a que eso sea yo siempre me acuerdo que en casa teníamos un retrato precioso de Zumalacárregui y el no a la constitución enmarcado del voto de mi madre en las adicciones porque en el fondo son cosas antinaturales cuando tú sacralizas es el becerro de oro si es que eso está está en la biblia cuando el hombre deja de creer en dios empieza a creer en cualquier idiotez y yo creo que en el fondo pues las constituciones tienen ese fondo ese fondo de bueno de sacralizar cosas que no tienen por qué ser sagradas sino que son pactos entre gentes y absolutamente nada más porque tampoco están basadas en la tradición antigua de los fueros o los valores que verdaderamente respetaban las cosas de siempre no, encima son cosas inventadas que vienen cuatro te lo dicen y lo tienes que cumplir pero bueno como yo creo que en el fondo en el fondo y la forma la gente es bastante más lista de lo que de lo que los malos se creen pues chicos esas cosas se van se van superando o sea que nada oye muchísimas gracias yo os voy a tener que dejar pero encantado de estar con vosotros un saludo a todos muchísimas gracias por invitarme aunque ya os digo que que a lo mejor no he sido de gran utilidad pero mira me ha encantado ir a Benjamín o ir a Horacio o irte a ti Hugo y saludaros por aquí y la verdad es que siempre siempre es un gusto ir a gente buena a gente sana que habla cosas y que no no decimos esto porque nos creamos mejores que nadie que no lo somos pero sí que es verdad que hay que decir la verdad y que no hay que tener vergüenza jamás de defender lo bueno y el bien y por eso estamos aquí porque no hay cosa que más merezca la pena en este mundo que defender una cosa tan noble y buena y tan santa como es el cristianismo y el honor y el reconocimiento a esos mártires que dieron su vida por el bien de todos o sea que desde aquí por ellos va y muchísimas gracias a todos y hasta otra si Dios quiere Gracias Un placer No te digo placer Adiós ¿Cómo nos quedamos los dos con Benjamín? Veamos que hay alguna pregunta para responder Sí Si hay alguna pregunta Hay más que nada comentarios por ejemplo Javier Bustos de Paleo Poliquir que Cultura nos da algunos comentarios sobre el tema por ejemplo sobre proponer una religión universal que relativice a todas las demás podría ser la nueva herejía Esa es una pregunta que no sé tú podrías responder yo considero que sí Una religión universal que relativice a todas las demás podría ser la nueva herejía pero es que ¿cuál es esa religión? Yo creo que las nuevas creencias las nuevas religiones van a ser los estados que realmente se están rodeando de un halo de espiritualidad como dije antes Yo más bien creo que a lo que se refiere un poco esto no se habla mucho entre círculos tradicionalistas o libertarios sino más bien dentro de la neuroreacción que es sobre el universalismo que básicamente es la la doctrina de la secta arreligiosa producto del protestantismo que gobierna en Estados Unidos que básicamente es lo que lo que manifiestan y lo que procuran proponer las grandes corporaciones del propio servicio diplomático de casi todas las naciones occidentales y demás No sé nunca había este tema nunca lo había escuchado Hay una cosa de un yankee Sí protestante en esencia déjame ver si hay más más comentarios que tengan algo así para destacar si no con eso le pueden ah otro 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 de Javier es que el liberalismo es un parásito que se disfraza de aliado del catolicismo para destruirlo desde dentro el liberalismo católico pues es que dentro de la teología no es lo mismo que dentro de la política aunque tiene un sustrato similar en la teología más bien si es que ya reconocemos formas marxistas de la teología católica la teología de la liberación por ejemplo el catolicismo liberal es algo muy distinto yo creería que el concilio Vaticano segundo es su mejor expresión o sea no cambia en esencia muchas cosas de la tradición sino que cambia la forma y tú sabes que la forma es lo que más llama la atención más que el fondo claro claro sí, sí estoy de acuerdo déjame ver si es que hay alguna otra pregunta y con esto sí terminaríamos a ti te dicen vengel indomable y que admiran tu tesón ¿y qué me dices? ah pues un saludo muchas gracias ¿qué más? básicamente con eso ya terminaríamos ah aquí está la última la última ¿crees que se ha decidido una nueva persecución a los católicos en España? sí pero no a ver pero no no dé calibre como como está pasando en África porque yo ya digo que estuve leyendo el informe este y había cosas que se me ponían los pelos de punta a la hora de leerlo porque de verdad es que se hacen verdaderas atrocidades que esto es una cosa que se habla muy poco se hacen verdaderas atrocidades con los cristianos en muchos países de África mira tengo aquí el número de países donde los cristianos son acosados en 2015 era 128 en 2008 era 95 es decir va en aumento poco a poco cada vez son más yo creo que en España sí que puede haber cierto acoso a los a los católicos de hecho es que ya de cierta manera la hay mira ahora hoy me enteré de que en Celanova un pueblo de mi tierra van a tirar una cruz van a tirar una cruz ya hace poco tuvimos varias noticias de varias cruces que tiraron en varios sitios de España siempre aludiendo a la ley de memoria histórica que bueno que realmente no tiene muchas cosas que ver con tirar cruces pero bueno se aprovechan de eso entonces al final lo que lo que yo digo es que sí vamos a ver quizás no una persecución pero sí un rechazo generalizado un no sé retirar símbolos querer ocultar un poco el pasado católico querer pasar página en ese sentido y dejarlo atrás en España esas intenciones sí que las vamos a ver ahora yo creo que estamos bastante lejos de las persecuciones que hay en África porque las persecuciones que hay en África son violentas son hablamos de torturas hablamos de asesinatos hablamos de verdaderas atrocidades y yo creo que de eso estamos bastante lejos por ahora desde luego el futuro nunca se sabe sí o sea pero ya ya hay una forma de persecución fíjate con la con la quema de las iglesias de este 8 de marzo claro de grupos feministas y demás y pues también todo el sesgo que se tiene en la academia contra contra el pensamiento católico sobre todo una academia dominada por por post marxistas ya no se puede hablar mucho de post liberales ni demás porque son corrientes de derecha pero por post marxistas post marxistas que básicamente son lo que más abunda al menos en hispanoamérica pero ya se está dando esa persecución con eso yo creo que podemos terminar así que pues gracias benjamín gracias muchas gracias por invitarme también gracias a Horacio y a Telmo que ya se retiraron gracias por haber participado del tiempo que pudieron y pues a todos los que nos hayan visto les invito a suscribirse al canal a seguirnos en nuestras redes en facebook instagram twitter ivox pues a leernos porque también tenemos una página y publicamos artículos de opinión noticias tanto de navarra como de españa como de hispanoamérica y a que estén atentos de todas las nuevas actividades que vamos a tener porque vamos a cambiar un poco el formato en el que hacemos los directos y sobre todo temas un poco más generales temas más de actualidad y pues eso así que muchas gracias a ustedes gracias a ti Benjamín a Telmo a Horacio que ya no están en este momento con nosotros y gracias a los oyentes y a los clientes de hoy un abrazo a todos gracias 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 Gracias.